En la noche nos vamos a romper, hay dos autos y una camineta Solos meses en la noche nos pueden tomar, los demás a partir de una fiesta Vamos a tocar en el final, ya vamos a tocar en las caras Vamos a tocar en la noche, en la noche nos vamos a romper En la noche nos vamos a romper, hay dos autos y una camineta En la noche nos vamos a romper, hay dos autos y una camineta En la noche nos vamos a romper, hay dos autos y una camineta Las gorditas, las mollobas gordas, las lagas boletas y las lagas ahí. Las que tienen, las mujeres, las chutes y hasta las mejores colonias del chute. Esta noche nos vamos a romper las naves, esta noche nos vamos a romper las naves. En una barra de la herida, las chutes y hasta las miedas, arriba los pasos a todo el color. Y que vivan los viejos amigos, la rica a la puerta va a ser el que va. Esta noche nos vamos a romper las naves, esta noche nos vamos a romper las naves. Esta noche nos vamos a romper las naves, esta noche nos vamos a romper las naves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!